Un episodio de Los Simpsons fue retirado tras el atentado contra Donald Trump durante un mitin en Pensilvania, donde resultó con una herida en la oreja. La serie conocida por sus supuestas predicciones incluye una escena del episodio Lisa Lee Clonoclast, que mostraba a Lisa en un podio con un agente de policía, apuntándola desde un techo, similar al incidente de Trump. El episodio, originalmente programado para emitirse el 14 de julio en Reino Unido, fue reemplazado por uno de la temporada 30. Los televidentes notaron el cambio y expresaron su sorpresa en redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!